Hay que tener que olvidar que no nos quiere inventar Si un concurso de talla nacional Tiene su pasarela, perejira el modelo Al payaso que me va a retrasar Y a la cine está nunca sin un reinado Como de nuestro rey Un famoso latín cramín Yo no quiero, quiera Dios que lo hallé Sé que es mucho confusante Pero nadie está en la talla de mí Y se encuentra muy forzante Yo creo que ha matado tú Porque yo Y por Dios, y por Dios, y por Dios Yo sé que tú prefieres A modelo, a un periódico Y por Dios, y por Dios, y por Dios, y por Dios Yo sé que tú prefieres a un modelo, a un periódico Pero, pero como papi Y jamás, jamás Valle roja, valle roja, valle roja Que esté el vallenato que le gusta Vale, es importante Puro queso, Winton, puro queso Y todo el mundo es libre Porque retojé Repíteme ese pase Porque así sea que hoy estemos con la novia Con la moza, con la esposa Yo siempre voy a decir ¡Que viva la soltería, papá! 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 Te inventaste una excusa que no me necesitas Que ya tú no me llamas como yo Hoy no llego tristruza porque todo es bonita Y me sacas delante del cordón Soy criollo Grábame un video bacano ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Así, para que respete Soy criollo y provincial Venle cuenta Como soy, por favor Grábame un video bacano Y le muestra Porque yo, porque yo, porque yo Soy el que se quiere Provincialo, ya sí soy Y por Dios, y por Dios, y por Dios Yo te quiero hacer bien Alba de los hombres y voy Y esto es lo más bacano, ¿por qué? Ensofán de ponerme un reemplazo invernad Un muñeco que canta y que imita mi fe Si te crees para ser divina Hácelo de barro y soplarlo pa' ver Porque yo, porque yo, porque yo Hay un reemplazo invernad Hay un reemplazo invernad Hay un reemplazo invernad Y esto es lo más bacano, ya sí soy Y por Dios, y por Dios, y por Dios Yo sé que tu presión A moverlo, a ver Hoy Hoy El aplauso para ustedes, Calamar, por favor No, no, no.